Bueno, la verdad que es un honor estar acá en estos 35 años Un poco siendo el representante del nexo generacional Con estos monstruos que nos enseñaron todo lo que sabemos de la traumatología del deporte Yo voy a tomar esos temas que hablaron los maestros Y un poco les voy a hablar de qué evidencia hay en las terapias regenerativas Y cuál es el futuro Cuando nosotros hablamos de medicina regenerativa es sumamente amplio Podemos hablar de fármacos, elementos químicos, físicos Plasma que hoy es tan popular y no siempre usado con evidencia Y células mesenquimales diferenciadas Pero todos tienen la característica que intervienen o aumentan o influencian la curva de reparación tisular Este esquema que nosotros lo podemos simplificar como está acá O lo podemos hacer muy complejo Es influenciado por la medicina regenerativa Algunas veces potenciamos algunas etapas Potenciamos todas Modulamos O como ocurre en las patologías crónicas Reiniciamos estos procesos de inflamación aguda Vamos a hablar de las lesiones musculares y el plasma Yo hace años que venimos hablando de esto Yo particularmente, ya hace un tiempo, me habrán escuchado Con gran excitación hace unos años Hablando de cómo íbamos a regenerar el músculo Y me miraba, Vicente me miraba, Roberto me miraba No me decían nada Pero lo que fuimos viendo es que En realidad lo que estamos haciendo es una Quizás una mejor cicatrización Si nosotros vamos realmente a las series publicadas Con nivel de evidencia 1, 2 Vamos a ver que en los reviews y en los meta-análisis Hay muy poquitas series Hay muy poquitas series Simplemente entre 6 a 8 trabajos Que nos cuentan Qué es lo que está pasando en series comparativas Y los trabajos son muy disímiles Algunos están a favor, otros en contra Con diferentes protocolos de aplicación Tiempos, input de kinesiología Trabajos nivel 1 perfectamente diseñados Con resultados de 42 días de retorno deportivo En un isquiotibial Que hace 20 años a Arnoldo Lo hubieran hecho perder el trabajo Como médico de equipo probablemente Y estamos con esta evidencia Y todos concluyen lo mismo Que quizás no hay evidencia Para utilizarlo en lesiones musculares agudas Sin embargo se usa Y se usa en un subgrupo Que son los deportistas profesionales Principalmente en fútbol O de alto rendimiento En alguna circunstancia en particular Tenemos que aprender cómo se usa Cómo usarlo No es que cualquier plasma va Todos los plasmas son diferentes Tienen que ser hechos para la patología Que estamos tratando Siguiendo lo que nos propone Michael Sánchez Es, bueno, no sólo infiltrar la lesión Nosotros estamos entregando un señalador celular Entonces tenemos que hacer que las células Desde el tejido sano Vayan hacia la lesión Y sobre todo en las fascias Que hay muchas células de reparación Y esto es lo que se está haciendo Pero la indicación hoy por hoy Sigue siendo la lesión aguda En el deportista profesional en competencia Podemos quizás extenderla en lesiones residuadas O lesiones crónicas Pero en agudo El deportista profesional Con respecto a las terapias regenerativas En lesiones meniscales Hay un menú mucho más amplio Plasma, células mesenquimales Concentrados de médula ósea Implantes Pero todo nos dice Que si nosotros no logramos Una buena construcción De esa reparación estable Sólida Las terapias no tienen La aumentación biológica No tiene mucho sentido Sabemos que El daño que hicimos Y que hacemos actualmente Con nuestras menisectomías Por pequeñas que sean Incluso si nosotros nos vamos Hacia una menisectomía pequeña Pero que tocamos la circunferencia O sea la periferia del menisco Generamos prácticamente Una menisectomía completa En los efectos funcionales O en la sobrecana de cartila O lo mismo que en las lesiones De raíz Entonces nos empezamos a animar A hacer reparaciones Que quizás estaban fuera de la norma En los últimos años Es decir Reparaciones Que no seguían Las indicaciones formales Que en realidad Hoy por hoy tomamos Como que bueno Es el escenario ideal Para reparar Pero muchas veces Reparamos lesiones muy complejas Lesiones de raíz En deportistas jóvenes Porque obviamente Esto tiene que estar hablado Con el paciente Tenemos que explicar Lo que le estamos diciendo Y por qué se lo hacemos Y que si fallamos Vamos a tener que ir A una segunda cirugía Pero que Si nosotros hacemos Una menisectomía Externa Amplia En un chico de 20 años Deportista Seguramente el futuro Va a ser muy muy malo Haciendo La reparación que hagamos El punto que vemos El dispositivo que usemos El global de las fallas Es del 25% Entonces nosotros Necesitamos optimizar Estas reparaciones Desde la biología Es decir Con una aumentación Biológica Para mejorar La tasa de cicatrización Hace años Que ya sabemos Que El simple hecho De estimular Haciendo microfracturas En el intercóndilo O las Reparaciones que eran Concomitantes Como decía el negro Con una plástica De ligamento cruzado Tienen mejores resultados Simplemente porque Esa sangre Contiene células Y contiene factores De crecimiento Que ayudan O que Realizan la aumentación Biológica Algunos grupos Líderes En rodilla Han Pregonado el uso De los coágulos De fibrina Esto que es Bastante económico Simple Sobre todo En nuestro medio De fabricar Por ahí No es técnicamente Tan sencillo De colocar en la lesión No ha mostrado En las series comparativas Grandes resultados Y no hay mucha evidencia Para hacerlo El plasma Le pasó lo contrario Que le pasó En el músculo Al principio Éramos bastante escépticos En cuanto a que Los primeros trabajos No daban diferencia En el uso del plasma En reparaciones Meniscales Es decir Las primeras series Y luego empezaron A venir Estudios de mayor nivel De mayor rigor Científico Y hoy por hoy Los metaanálisis Están volcándose A favor Del uso Del plasma En reparaciones Meniscales Teniendo en cuenta Que nosotros Podemos bajar Ese índice De falla De aproximadamente Un cuarto De nuestras reparaciones Cerca del 10% Eso no quiere decir Que el que Reparamos con plasma O el que reparamos Sin plasma Si anduvo bien La reparación Va a ser diferente Los scores funcionales Dan lo mismo Pero Logramos lo que Estamos buscando Que es Bajar el índice De Rerupturas Incluso en Lesiones extensas Como son las lesiones De asa de balde Donde ahí ya El 25 No es un 25% De falla Sino mucho mayor Si nosotros Hacemos una reparación Utilizando plasma Este es un estudio Nivel 1 De hace pocos años Fíjense como bajamos El índice de falla Al 15% Con un buen Follow up De 4 años Hay Trabajos sobre Células madre Mesenquimales O células Madre Medicinales Como las Renombró Kaplan Hace unos años Hechas Con el objetivo Sin Una Reparación Mecánica Es decir Sin reparar Meniscos Simplemente Infiltrándolos En la articulación Lo que se vio Es que mejoran Los scores Funcionales Pero no podemos decir Que estemos reparando Sin una sutura Volvemos a Hay que hacer Una correcta Reparación mecánica Y hay algunas Series que se empezaron A publicar De Reparaciones Con Mesenquimales Y parecieron tener Efectos beneficiosos Al igual que el plasma Si nosotros Tuvimos que sacar El Menisco Tuvimos que hacer Una menisectomía O el paciente Está con Una insuficiencia Meniscal Producto De una menisectomía Tenemos la alternativa De las Matrices Celulares Están aprobadas Por FDA Por la comunidad Europea En Argentina Todavía no llegaron Pero creo que En breve Vamos a Disponer de alguna Pareciera que La del colágeno Copia mejor La histología Un poco el fundamento Es colocar Esta matriz Y que Los vasos La invadan Las células Penetran En la matriz Luego la matriz A los 4 o 5 años Desaparece Pero copia Bastante La histología Que mostraban En cuanto a Las zonas Rojo Rojo Blanca Y blanca Hay series Largas Publicadas Hay una serie Que tiene más De 10 años Y estos pacientes Lo que se ve En todas Es un comportamiento Similar Donde El score funcional De estos pacientes Con insuficiencia Meniscal Mejoraba al año 30 puntos En el score Funcional De Lijon Y eso se mantenía En 10 años Las señales Las imágenes No eran No son del todo Convincentes Hay cambios de señal Un poco de extrusión Lo mismo que nos pasa En los trasplantes Meniscales O en esas reparaciones Al límite Cuando analizamos La tasa De fracasos Hay una gran Dispersión Entre un 0 Y un 32% De fracaso Con lo cual Esto nos indica Un alto sesgo Y no nos permite Sacar conclusiones Pero ninguno De los trabajos Establece que Se puede evitar La progresión A la artrosis El futuro de esto Será implantes Sembrados con células Celularizados Hay varias Líneas de trabajo Donde Se colocan Mesenquimales O Concentrados De médula ósea Bien Creo que Charlado con el paciente Y avalados Por la evidencia Obviamente Cualquier esfuerzo Es válido En la reparación Meniscal Porque Los efectos De las menisectomías Son catastróficos Sobre todo Si son menisectomías Muy amplias Por último Le voy a hablar Del ligamento cruzado Y terapias regenerativas Es un tópico Que está También Muy Candente Hace unos años Empezamos a Preservar Haces Después Tratar De En rupturas parciales Mantener La banda Que estaba Conservada Y se volvió La reinserción Algo que hace Más de 35 años Se había dejado Por los malos resultados Y volvieron a Reinsertar En este caso Ya con Aumentaciones mecánicas Con aumentaciones Biológicas Con médula ósea O con O con plasma rico Incluso En el auge Del plasma rico En plaquetas Hay series De Cubat Donde Sin hacer Una O sea Sin hacer una plástica Se infiltraba El ligamento Roto con plasma Estos Eran rupturas parciales En rodillas Que no tenían Gran inestabilidad Pero que Cubat Que es un referente En cuanto a regeneración Mostraba Una tasa De retorno Deportivo Del 80% En los 4 meses En futbolistas Profesionales Esto Un poco Se abandonó Y hoy por hoy Hay dos líneas Para desarrollar esto Las aumentaciones Mecánicas Es decir Hacer la reinserción Sobre todo En lesiones Proximales No tanto En lesiones Intrasubstancias Las lesiones Proximales Hacer la reinserción Y tutorizarla Con un tape De supersutura Los que están En contra Dicen Bueno Pero no le están Devolviendo La elasticidad Natural Los que están A favor Dicen Solamente lo ponemos Para que Aguante El periodo De reparación Y las aumentaciones Biológicas Donde también Se reinserta Y se infiltra El ligamento Con plasma Con médula ósea Se le hace Coberturas Con colas de fibrina O con parches Es colágeno Como ven No son Dos tendencias Contrapuestas Sino que Perfectamente Pueden Convivir Los que hacen Reinserción Con aumentación Mecánica Es decir Con ese Tutor interno Han analizado Que si bueno Si esto lo hacemos En todo el mundo Seguimos teniendo Malos resultados No es algo Masivo Pero si encontramos Un subgrupo De gente Pacientes jóvenes Con buen nivel De actividad En agudo Con un buen Remanente Del ligamento Los resultados Son buenos Es decir Una tasa Del retorno Deportivo El 85% Fíjense Que el mismo El 60% Retornó Al mismo nivel Y un 15% De re-rupturas Esto no es muy Diferente A lo que nos pasa En una plástica Correctamente Ejecutada Y El retorno Deportivo Respeta Los tiempos Biológicos Y No es que Volvemos Antes Sino que Volvemos En el mismo Tiempo Alrededor De los 9 meses En una Plástica En el caso De las Aumentaciones Biológicas Hay una serie Muy grande El profesor Gobi De 2013 Con 50 Deportistas Con 5 años De seguimiento Una tasa De re-ruptura Del 80% Perdón No es tasa De retorno Deportivo Del 80% Y una re-ruptura De menos Del 10% Esta tasa Esta serie La siguieron A los 10 años Y encontraron Diferentes niveles De inestabilidad En un 27% De los pacientes Esto No es muy diferente A lo que nos pasa Con las plásticas Del ligamento Cruzado Es un tópico Como les decía Muy 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 caliente Que va en ascenso Y hay que estar Muy atento A la evidencia En los próximos años Esto No es que es Para todo el mundo Hay que encontrar En el paciente Hablarlo Y en un Paciente seleccionado Es un Procedimiento Válido Deja fuera Dos grandes Tópicos En medicina regenerativa Que es el tratamiento De las lesiones Osteocondrales Como es el abordaje Moderno Y Algo que me gusta Personalmente mucho Que son los tratamientos En las tendinopatías Pero Tenemos un segundo tiempo Y en dos semanas Vamos a abordar Esto Que va a ser La excusa Del lanzamiento Del curso De bioortopedia Donde va a ser La introducción El profesor Gobi Es pragueira Y nosotros Que somos los coordinadores Vamos a hablar De estos temas Este curso Nos tiene Bastante ocupados Y bastante emocionados Creemos que va a ser Un curso único Hasta ahora Más de 40 Speakers Internacionales Todos referentes De primer nivel Desde Ramón Cubat Michael Sánchez El propio Gobi Es pragueira Los hermanos Latinoamericanos Yáñez Mardones Carlos Leal El profesor Kaplan Bruce Ryder Así que Creo que Que es un buen Una buena excusa Para los que lo estén Haciendo Y los quieran Y los que Ya lo hacemos Pero que queremos Seguir formándonos En esto Además La inscripción del curso Va a ir con este libro Que es un libro Que editó Isaacos Que nosotros Tradujimos Y con el esfuerzo De la asociación Y de una editorial Lo vamos a llevar A una versión digital Que van a tener Los que Se inscriban En el curso Bueno Un placer nuevamente Muchas gracias